Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo separar textos e introducir formatos de texto en Excel para poder separarlos en columnas y tenerlo todo lo más estructurado posible en diferentes columnas y disposiciones. Así que vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, Tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, os voy a enseñar dos ejemplos diferentes. Uno, abriendo texto desde Excel directamente, y luego os voy a enseñar otro caso diferente con un archivo punto TXT. En este caso, el archivo TXT es este que tengo aquí, ¿Vale? Son datos de un ensayo que he desarrollado, y luego os voy a enseñar este dato de aquí, que son datos de la tabla exportada de YouTube. Es decir, son datos exportados de todo el software de YouTube con todos mis datos de septiembre. Como podéis observar, todo texto, y esto lo voy a estructurar en columnas. Voy a empezar primero con este, y como podemos observar, en la columna A, está todo el texto, ¿Vale? Columna A, todo el texto de la columna B, ya no tenemos nada, lo que pasa es que aquí, simplemente ocupa el espacio. Si pudiésemos, por ejemplo, aquí, ajustar texto, pues ya no ocuparía el espacio, ¿Vale? Entonces, primero es localizar dónde lo tenemos, lo tenemos en toda la columna A. Seleccionamos toda la columna A, para coger el texto, que nosotros queremos separar en diferentes columnas, y nos vamos a la parte de datos. En datos, nos iremos a la sección de texto en columnas, y aquí es donde nosotros vamos a agrupar las columnas, en función de lo que contengan. Aquí vamos a poner que los caracteres son delimitados, ¿Vale? Vamos a ponerlos. Para separar los campos, vamos a dar la siguiente. Y esto es lo más importante de todo el tutorial. Aquí vamos a tener que elegir cuáles son los separadores. Podemos elegir separadores de punto y coma, separadores de coma, espacio, u otro tipo. Imaginaros, en este caso, creo que son las comas, si no me equivoco, ¿Vale? Son las comas, evidentemente. Como podéis observar, si hay una coma aquí, esto simplemente va a hacer que se separe. Por ejemplo, aquí, el primero es cuando pone total, hay comas, y va a hacer que se separen columnas, mira. ¿Veis? Se ha separado en columnas porque la coma ha hecho que sea una columna diferente. Y de esta manera, se van a separar todos los datos. Le voy a dar a siguiente y vais a ver el resultado una vez separado. Le damos a finalizar, porque nosotros queremos que el destino sea esta columna, es decir, vamos a extraerlo y que aparezca aquí la primera columna de todas, ¿Vale? La a uno, y vamos a darle a finalizar. Por cierto, se me ha olvidado comentar que nosotros aquí también podemos elegir el formato de los datos extraídos en las columnas. En este caso, yo le voy a poner general, pero podemos elegir que sea formato texto, formato fecha, formato número, etcétera. Yo lo pongo en general, pero si lo queremos cambiar, lo podemos cambiar a posteriori. Vamos a darle a finalizar y vamos a ver el resultado. Como podéis observar, todos los datos se han clasificado. Por ejemplo, en este caso, clics en enlace de pantalla final, aquí me aparecen todos los clics en enlace de pantalla final para todos mis vídeos, ¿Vale? Como activar Bluetooth en Windows diez, etcétera. ¿Vale? Se ha separado en columnas en función de las comas que tenía el texto. Esto YouTube lo hace así por defecto, pero podemos encontrar otros casos. Podemos encontrar casos en los que la separación sea por guiones, por puntos, etcétera. Vamos a encontrar muchos casos, ¿Vale? Entonces, este es el método uno, y ahora os voy a enseñar el método dos. Si nosotros tenemos un formato punto TXT, vamos a irnos a archivo, y en archivo, vamos a darle a abrir. Vamos a darle a examinar para coger el archivo TXT, nos vamos a ir a coger el archivo, que es un archivo que tengo en el escritorio, vamos a poner todos los archivos, y vamos a elegir el archivo gráfica, tensión de formación, que como os comentaba, es un proyecto ingenieril, vamos a darle, y como podéis observar, el asistente para importar texto, se nos abre. De la misma manera que antes, simplemente vemos un poquito cómo están separados los datos, que es por espacio y por coma, ahora lo vamos a ver más claro, le damos al siguiente, y como yo lo tenía puesto por coma, pues ya se me separan, ¿Vale? Así de simple y así de fácil. Si fuesen guiones, en vez de comas, ¿Vale? Pues pondríamos otro y seleccionaríamos guiones, ¿Vale? Se me separaría por guiones, en este caso, a mí, por ejemplo, no me interesa que se separe por guiones, con puntos y comas, voy que chuto, ¿Vale? Con tabulación, puntos y comas, le doy a siguiente, le doy a finalizar, y se me abre el archivo con todos los datos separados. Si te ha gustado el tutorial, dale un mega like. Si quieres ver otro vídeo sobre Excel, mírate este que aquí a la derecha, o si no, suscríbete para tener los mejores tutoriales de YouTube. Espero que vaya bien, y nos vemos en el próximo vídeo.